Ok, ok, nuevamente los videojuegos están en el ojo del huracán cuando surgen los problemas con la niñez. Digo esto porque hace poco en BBC UK, o sea, del Reino Unido, sacó una noticia en donde el juego a criticar de ahora va a ser Doki Doki Literature Club. Este juego había sido bastante renombrado hace un año con un montón de memes por su interesante mecánica y perspectiva hacia los juegos de simulación de citas. Si no sabes cómo es el juego, pues aquí te dejo un enlace con algunos de mis videos que hice al respecto. Entonces, la noticia va de que un joven de 15 años se suicidó y los padres le echan la culpa a Doki Doki Literature Club, del cual el muchacho estaba bastante obsesionado. Por haberse tomado su propia vida, ya que, como sabemos, este juego incluye bastante temática sobre suicidio, muerte y un poco de psicopatía. A continuación dejo los clips originales de la noticia en inglés y activa los subtítulos para que puedas verlo en español. La noticia de la muerte de un 15 años llamado Ben Wormsley, de Bury, su padre dijo que el juego traje su hijo en su hijo, y una revisión pre-inquest de la revisión de 10 de la mañana en ese caso. El coronario ha dicho que este juego es un riesgo para niños y jóvenes, especialmente los que son emocionados emocionales y a los que son emocionados emocionales. El coronario ha declarado que este juego psicológico con el suicidio como una función principal. Y nota también que se declara que no es suitable para niños, pero los gráficos, etc., son claramente enfocados a jóvenes. Entonces, voy a comenzar argumentando, aclarando primero dos cosas. Lo primero es que yo no tengo hijos, ¿sí? No puedo hablar por la perspectiva exacta de un padre, pero puedo tener una idea, usando el sentido común, de cómo podría abordar estas situaciones. Y segundo, este es un argumento de alguien que juega videojuegos y conoce muy bien cómo es este ámbito. Entonces, mi primera pregunta para estos padres sería, ¿usted está en constante comunicación con su hijo? ¿Sabe de sus problemas, de sus dificultades? Porque es fácil echarle la culpa a un medio de entretenimiento para decir que fue por esa razón que cometió tal delito, tal acción, tal muerto. Porque nuevamente, usando el ejemplo de Grand Theft Auto, no porque yo vaya a jugar un videojuego violento donde mato a personas, viola a personas, tomo drogas y robo carros, es lo que vaya a ser en la vida real. Yo sé la diferencia entre un videojuego y la vida real. Y eso fue porque mis padres me han educado con la moralidad de entender cómo funciona la sociedad en el lugar donde yo vivo. Además, que tienes que tener cierta madurez mental para poder consumir ciertos productos. Es obvio que a un niño de 8 años no lo vas a dejar sin supervisión jugando God of War mientras el tipo tiene sexo con sus sirvientas y dejar expuesto al pobre niño a toda esa información que no comprende. Entonces, ahora yendo al caso de Doki Doki Literature Club, además de que el juego innumerables veces te dice desde un inicio que no debes de jugar este juego si eres menor de edad o si tienes algunos problemas de sensibilidad. Entonces, desde ahí ya comenzamos con que si tu hijo sufre de ciertos problemas en los cuales está muy estresado o mentalmente inestable, no deberías permitirle que consuma este tipo de productos. Y por supuesto, ya teniendo 15 años es un adolescente, está en una etapa de rebeldía y entiendo que los padres no van a estar encima de él todo el tiempo. Pero el tener una buena comunicación con tus hijos es esencial para saber que no van por un mal camino. Digo esto porque yo tengo una hermana a la que tal vez no le hablo de forma muy constante, pero sí sé que bajo ciertas situaciones ella actúa un poco diferente cuando tiene problemas, está estresada, está triste y etc. Entonces, si está en tu persona a querer ayudarle, simplemente contáctala, comenta, háblale y vas a conocer más de su situación. En este caso, el pobre muchacho que estaba jugando Doki Doki Literature Club seguramente se sentía muy solo y el juego al tener mucho explícitamente contenido de suicidios, al tener prácticamente una muerte en vivo de una persona que se suicida y bastantes comentarios negativos a lo largo del juego, entonces es bastante seguro de que él se sintió de alguna forma identificado en todo este proceso. Pero nuevamente, si tu hijo no tiene la madurez suficiente para entender todas estas cosas y las combina con su vida real, entonces significa que estás siendo un mal tutor y que deberías esforzarte un poco para mejorar tu relación con él y explicarle que no es lo adecuado. Ahora, es difícil que un videojuego no tenga ciertas temáticas que lo llegan a ser interesante. Doki Doki Literature Club se basa en que pareciera un juego bastante estándar, muy animado y etcétera, pero el giro interesante que es lo que lo hace tan único es el hecho de que todo cambia de la nada y te sientes incómodo. Y es que yo estoy seguro que Tim Salvato tampoco es que está con que no, no, no podemos poner esto aquí porque sé que en algún momento va a llegar alguien y va a sentirse con ganas de suicidarse, así que deberíamos eliminarlo o censurarlo. No es así como se crea una obra intelectual, ni en un videojuego, ni en un libro, ni en una película, ni en nada. O sea, tomas bastantes elementos, algunos que son muy contradictorios, otros que son muy polémicos, pero los usas para transmitir una idea, un tema, y eso no te tiene que limitar al momento de crear tu historia, ni de limitar al momento de que se genere tu narrativa. Entonces no puedes echarle la culpa al autor de que por exponer este tipo de temas en su contenido, vayas a traer también un cambio negativo a la mente del consumidor. Por otro lado, también está este argumento que usaron en BBC. Entonces me están diciendo que como la edad adecuada era 18 años y como el juego no dice explícitamente 18 años, entonces ellos son los culpables de que existan niños jugando este tipo de contenido. Ahora, de nuevo, en mi país que no está tan reglamentado todo esto de los videojuegos, va un niño de 13 años y se compra un Call of Duty para su Xbox One y no hay ningún problema en las tiendas, dinero es dinero. Pero también hay que entender de que los padres se lo están permitiendo, y estoy seguro de que los padres también son bastante conscientes de que lo que está jugando el niño no es algo que va a estar haciendo en la vida real, no va a agarrar una metralleta y va a matar a todo el que vaya viendo en el camino, solo para sentirse como que está en el juego. Entonces, igualmente, si permites que tu hijo esté libremente consumiendo cualquier contenido sin supervisión y es un menor de edad, no importa que el juego te diga que es de 18, 17, 16, 15, 14, etc., porque si él quiere, él lo va a terminar consumiendo. Pero lo importante es que como tutores estemos al tanto de lo que está consumiendo y de esa forma, ver si tiene las actitudes la suficientemente madurez para poder consumirlo sin llegar a afectarle su estabilidad mental. Entonces, el hecho de que nuevamente se culpen a los videojuegos, de que han causado un desastre, de que son un riesgo inminente para la niñez, de que pueden afectar tu vida de una forma negativa, es como que la patraña de estos medios de comunicación que tratan de llegar al mundo normal, al espectador convencional y satanizar algo que no deberías. Y eso sucede cuando le tienes miedo a cosas que no comprendes, no has probado ni te interesa probar. Entonces estás siendo negativo tú mismo para no aceptar algo que simplemente no quieres intentar. Esto lo noto porque en cierto momento también dicen que el juego está enfocado para niños, de que tal vez le dicen que es para mayores de edad, pero como los dibujitos parecen para niños, entonces se confunden los pequeños y van a probarlo. Doki Doki Literature Club es el representante de un anime y si no comprendes el anime, entonces obviamente vas a decir que todos los cartoons son para niños. Entonces vas a ver Ghost in the Shell y como está dibujado, entonces vas a decir, bueno, pues que démoselo a mi niño de 5 años para que se entretenga. No, claro que no. Es anime. Tienes que comprender el trasfondo del arte del que estás comentando. Que Doki Doki Literature Club se mire súper colorido, se tenga cancioncitas así todas abriantadas y personajes todos kawaii no significa que está dirigido especialmente para el público menor. De hecho, directamente te está diciendo que esto lo haga consumir adolescentes para arriba. Bueno, no sé, ese ha sido mi comentario sobre esta situación. Siempre me molesta que los videojuegos sean atacados de una forma tan negativa al ser simplemente una expresión artística de un creador que se le ocurrió. Entonces el hecho de que te digan de que porque jugaste esto alguien se terminó muriendo o alguien se suicidó o alguien mató o robó, me parece una falta de respeto para el creador. Y segundo, una muestra de ignorancia sobre lo que tus hijos, compañeros, amigos, padres, etc. consumen. Si a ellos les gustan los videojuegos es porque tienen ese tipo de afinidad sobre ese contenido multimedia. Así como seguro tú tienes cierto contenido de afinidad por las películas y nadie te dice que no veas la siguiente película de Halloween de Jason mientras matan a personas porque vas a convertirte en un psicópata asesino. ¿Me entiendes? Entonces no puedes criticar un medio si también disfruta a ti mismo de otros medios que igualmente tocan esos temas. Es algo un poco hipócrita. Entonces, bueno, ese es mi comentario. Si te ha gustado el contenido dale like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.